si queda el arreglo que usamos acá en san antonio si queda el arreglo no con cabecita de un cuarto abajo y otro acá como de 3 octavos como de 3 octavos y una cañita motorcito de 2500 con india de 8 libras y una cañilla de 7 pies para el que no sepa ya sabe que es lo que se usa acá en los crappies en san antonio estamos llegando apenas vamos a empezar aquí vamos a empezar a tirarle a los crappies entender estas piedras ha de ver mucho crappies toda la gente que viene están sacando para el que no esté no ha venido y quiera venir a tirarle a los crappies para el que no ha venido y quiera venir esto es lo que se usa para el que no sepa que llega a mirar este vídeo vamos a usar este verdecito este negrito con corla chatus y este blanquito vamos a usar de para pescar de la orilla un motorcito de 2 pesitos en la pulga una cañita de 5 pesitos 7 dólares 7 dólarito no hace falta más mira yo también traigo uno ya y ahí traigo el primero el primer crappie son de acá de san antonio vamos empezando la mañanita apenas queda a qué hora son bien temprano no mira bien sanita mira bien sanita primer crappie ya está aquí tonio ahí está hasta que agarro uno ya tiene rato sin mordida en el canal de carlos en youtube buscan los pesca en vida si lo conoce bueno cuando venimos yo vine el domingo me lleve 60 ah toño es un animalero que es un animalero toño están golpeados todos nos merecemos una segunda oportunidad en la vida no que dices aquí él fue a aquel lado a buscarlos hasta que agarro uno primo tu tres hielera wey tu tres hielera ah pero como mi hielera si la vamos a desnunciar como la dama es la que manda pues que puedes hacer si traia no muchos pero si traia si si primo pero no estoy sacando nada no mas llevo como 10 y el tigre saqui saqui lleva como 4 no mas pues con todos los golpeados que llevas hay que decirle que no estoy sacando para que para que tengan para que digan para que tengan algo que decir no mas que todos todos están zompis cabrón no mas que están en chila wey pero están zompis tira gordo a tu salud compa ese ha de valer como unos 35 no puedo es que esos pescadillos no los miran ustedes como como normal wey ustedes los miran como si fuera signo de peso mira este esta chirri va para afuera trae uno ya llegando aqui aqui estan wey primos me van a salar aqui corrí porque me salaron allá oh los salados son ellos yo pensé que éramos tu y yo mira chulo el animalito esta muy bonito esta bien blanquito si chulo 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 m tanga chulo ¡Suscríbete! 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 Ahí está otro, mira ¡Suscríbete! 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 ¡Ya hacha! ¡No sé! ¡No pagan poner registros, pero gastronares! ¿Ahí no más rentan o como? ¡No! ¡¿por qué los tiraste?! ¡Claro puros grandes! Luis, aquí está, no vayas a venir Bájale papi Va algo cheto, no, Valver Mira acá, bajarle la música al primo Como el tigre Es que yo lo hago para divertirme Ustedes lo quieren sacar de un solo Traen línea de 80 libras también Mira que chulo animal Y de a dos primo, no creas que nomás uno Con razón lo ha doblado bien Se tiene que salvar uno El de abajo está amadreado Está rayado Pero que dijimos que fe Que todos para el agua Se cansó tu amor Mira este ¿Por qué están así de amadreado? Algún bagre lo han logrado atacado Pues allá en la tarde te hablo Sale Vale Está cayendo Yo también traigo un pescado Sácamelo Sácalo Ahí traigo ¿Sí? ¿Sí? Sí ¿Lomás está de lo que es? ¿Quieres un sabor este? No, espera Bueno, espérame Porque se me escapa este Está bueno ¿Estáis carro? Sí Ay, güey, ese hue está bueno Esos son los que andaba buscando Y Para dejar ir a todos los chirris Mira pues A donde estoy peleando este pescadillo ¿Por qué te quitaste los tenis? Tengo los pies bien mojados ¿Y ahí está el agua? Sí, ahí me caí al agua ¿De qué lado? Aprieta tu motor pues, güey Pues no recorre nada Primo Acabo de decir Que a mí me gusta Pelear los pescados No me gusta sacarlo así De un solo golpe Mira Mira Hasta que se canse, primo Mira 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 Ahorita dejarlo que se vaya Vete Vete, chiquito Gringa para afuera Vete, vete Lucha por tu vida Dale Está puteado severo Este día no estoy yo ni otro ¿Cuándo? ¿Cuándo ha sido? Todo lo que saca está puteado Y sí, güey Unos cuantos grandes Que saqué Están puteado Aquí vienes a pescar tu carbonato Tú no quieres pescar Más bien No quiero pescado, ¿no? ¿No? Sí Mira A lo lejos, papá No sé Qué andaba haciendo hasta allá Si aquí están los pescados, primo ¿A dónde? ¿Aquí? ¿En la capuna? ¿A dónde lo trae? Sí ¿Hasta dónde anduve? Mira cómo va para arriba el pescadillo ¿A dónde anduve? Mira, traigo de a dos, primo Para que No, para que vaya y diga Que tan bueno está aquí Mira Mira, primo Luis Hasta de a dos, primo Así de bueno está Mira, primo Gracias por ver el video